¡Bienvenidos al Raporte, raza! Jorge Flo en la casa, Jorge Flo. Que trae los de J Balvin, por cierto, difíciles de conseguir. Nada más para que estén atentos cuando salga, para que lo tumben, por favor. Muy bien, Freestyle México, bienvenidos. Welcome, welcome girls. Vamos a ver el tema que se va a tocar en esta ocasión. El primer tema será el tema del perro frillazo que hay ahorita en el norte, güey. ¿Cómo está tu familia allá? Congelada. ¿Royer también? ¿Tu familia? Moco congelado. Moco congelado, qué triste, muy bien. Vamos al que sigue. En los seis, ¿no? En las mañanas. Dice, el que sigue es... ¡Landé! Eso. Se le botó la pastilla al país. ¡Eso es el apocalipsis! Hubo apagones en varias partes del país. ¿Y qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Para la gente, mi querida Cristal, la electricidad es algo que no ha llegado a Ciudad Victoria, pero es una maravilla, es una maravilla, de verdad. Lo que sigue es... Dice, poco a poquito se vacuna cada viejito, ahí la llevamos, poco a poco, venga, ¿eh? Venga, el que sigue es miércoles de codos de cristal, miércoles de ceniza, se acaba de celebrar, nada, 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 no están tan cenizos. No estás hablando de mi codos cenizos. No está tan cenizos. El que sigue, los dioses también cumplen años, fue cumpleaños de... fue de varios, pero no me importan, el que me importa es de Michael Jordan, Michael Jordan cumpleaños y esos serán todos los temas que se tocarán en esta ocasión, ¿ok? Jorge Flow, ¿traes un beat ahí bueno o no? Fiesta a México, ¿traes ahí unos pasos ahí de perreo? Súbele, 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 dale, dale. ¡Ah, sí! ¡Ah! Ya le siente, ya se siente, ya está entrando, ya está entrando como medicina, por los oídos o por vía intrauterina. ¡Yo, yo, yo! De todo lo que vieron en esta pantalla Voy a rapear, a ver si no me falla Ahora sí, compañeros, pónganse a perrar Como si estuvieran solos allá en su hogar Como si nadie los viera Que se arme la zafaera Esto es William, dale, dale, hasta el piso Que roce con el piso, que roce con el piso Ya hizo un socavón, ya hizo un socavón Con eso que hizo, ya embarazó al piso Yo, yo, ahí te va, ahí te va Las temperaturas allá en el norte Está muy difícil que alguien la soporte Un día tienes un pinche calorón Y el siguiente amaneces con escarche en el pezón Sí, un día un calorón Y al siguiente con escarche en el pezón Escarche en el pezón, ah, ah Este es el reggaetón de la escarche en el pezón, ah Yo, yo, yo En varios lugares de México Hubo un gran corte eléctrico Creo que Dios quitó la electricidad Para obligarnos a tener más intimidad Oh, eso dijo Diosito Ah, le apago la luz Pa' que se toque un poquito Ah, ah, ah Deja el celular y empiézame a tocar Deja el celular y empiézame a tocar Oh, yo, yo, yo Con algo de desorganización Inició el proceso de vacunación Aquí todo el mundo ya está más relajado Porque Roger González ya está vacunado Ya, se logró, hombre Ya todos tranquilos, hombre Se logró Felicidades, Roger Ah, ah Ya está tranquilo el vecindario Porque vacunaron al milenario Oh, oh, oh Ah, ah, ah Ayer fue el miércoles de ceniza Me acuerdo que de morro yo iba a misa Y el padre cuando a mí me tocaba Usar bajo rector porque no se me notaba Sí, hombre Estaba poniendo ceniza Y cuando yo llegaba sacaba el corrector Y me ponía aquí Sacaba un gis el padre Qué mala onda, hombre, caray O me echaba crema agria o yogur Lo que tuviera a la mano Ah, ah, ah A Michael Jordan Hemos celebrado en sus cenas Mis quincenas Yo me he gastado Sacaba la lengua Cuando iba a clavar Yo hago lo mismo a la hora de amar Oh, yo hago lo mismo Yo hago lo mismo Ah, 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 oh Ando cachondón, ando cachondón Ando cachondón También saco la lengua cuando la clavo Ah, 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 ah Yo, yo Yo Se me acabaron todas las rimas que traía Puedo seguir con esto todo el día Este es mi segmento favorito Les deseo que disfruten su viernes chiquito Ah, su viernes chiquito Hablando de eso Muevan ese, muevan ese, muevan ese Oh, sí Jorge Flow en la casa Fisto a México pa' la raza Se acabó, se acabó Continuamos con Venga la Alegría